En relación al tema de los trabajos que se vienen realizando en la conocida barranca del carro donde se situó el problema a principios del año pasado, comentaste que se continúa trabajando en el desasolve de la parte baja del río, la parte baja de la barranca, que es de esta forma óptima en lo que nosotros consideramos que se debería de hacer. Es decir, durante años se fue asolvando el río y su nivel fue elevándose a manera de que ya la boca de la alcantarilla, del desagüe de la barranca que cruza la carretera ya fue rebasado el nivel de agua, lo cual permitió que se asolvara por completo y obstruía ya la salida del agua. Entonces se viene desasolvando toda la parte baja del río para lograr bajar el nivel del agua y lograr entrar a la alcantarilla, a la bóveda para hacer ya el desasolve de ese trabajo, que no es el trabajo todavía definitivo, es el primer paso para lograr solucionar el estancamiento de agua que estamos teniendo en la parte alta. Ya hemos tenido reuniones con los vecinos, ya establecimos una forma de comunicación a la cual nos vamos a intervenir periodicamente para irles informando de los avances que se van teniendo en el proceso de construcción. Es cierto, vamos avanzando, no es un tema fácil, la propia topografía y las circunstancias de la barranca que nos actualizan el problema, también el tema de la bomba de edificación nos complicó el tema del desasolve. Pero venimos trabajando, ya logramos destapar una parte de la bóveda y vamos avanzando, muy pronto vamos a tener ya solucionado el problema del estancamiento en la parte alta y ya nos va a permitir poder trabajar en las obras definitivas. La demolición la hicimos en la prevención de riesgo, es decir, que si nosotros no podíamos trabajar en la parte baja, si teníamos el riesgo de que este edificio se nos viniera, se nos colapsara, a nosotros estar haciendo estos trabajos.